El portal informativo de Fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos ahora a hacer un enlace telefónico, más bien vía Skype y con Soledad García de la O. Tesorera de Todos por México, institución de asistencia privada del Estado de México. Ella hace desarrollo comunitario en el Estado de México, que es enorme, 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 de verdad, tanto que si en el Distrito Federal hay 7 millones de habitantes más o menos, en el Estado de México, que es zona conurbada del Distrito Federal, pues está todo el resto de la gente y así es como nos atrevemos a decir que somos 27 millones de habitantes en esta zona centro de la República Mexicana. Soledad García de la O, te tenemos ya en pantalla. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por el espacio y el tiempo que me están otorgando. Encantada. Platicanos, ¿cuál es tu estrategia para impulsar el desarrollo comunitario en el Estado de México? Mira, se han generado varios programas, los cuales han sido evaluados muy meticulosamente. Sabemos que son muchas las deficiencias que se tienen, sobre todo en el Estado de México, y como tú lo mencionaste, es tan grande. Sí. En los cuales estamos enfocados principalmente a cuatro, que son los que se tienen varios programas, uno que es la parte de alimentación, otro enfocado a la parte de salud, otro enfocado a la parte de educación y a la de infraestructura. ¿Cómo lo hacen? Vamos con cada uno de estos programas. Mira, en cuestión de alimentación hemos tenido el apoyo de varias instituciones, como en este caso van varios años que nos apoyan con apoyos económicos y esto genera que se hagan varias despensas y se reparten en diversas comunidades. A ver, haciendo una autoevaluación, porque esto de las despensas ya se estudió muchísimo a lo largo de los años, desde que comenzó la idea de repartir despensas, se ha hecho un análisis y se ha dicho que esto sustituye la capacidad de trabajo y de adquisición de recursos naturales para la alimentación de parte de los jefes de familia, que eso debilita emocionalmente a los jefes de familia, que eso sustituye a la madre en el rol que corresponde a ella como la encargada de proveer el alimento a la familia. En fin, ¿ustedes qué han...? ¿Cómo se hacen autocrítica en el reparto de despensas? Mira, parte de esto es gente que ya son agremiados dentro de la fundación, en el cual se realizan estudios en la misma fundación para poder hacer este análisis o este estudio para ver quiénes son los beneficiados al respecto de esto. Esto va junto con el apoyo de madres trabajadoras principalmente. Entonces, ya con base a los estudios que nosotros realizamos por medio de estudios socioeconómicos, es como podemos hacer esta identificación. Pero, ¿no hay otra forma de ayudar para la alimentación que no sea regalando despensas? ¿Qué otros modelos conocen ustedes? De hecho, esto, bueno, es algo que nos ha funcionado a nosotros en cuestión de zonas muy, muy marginadas, en los cuales, aparte de tener el apoyo de salud, tienen el apoyo de infraestructura y el apoyo de jornadas, tanto de salud como educación, nutricional, que ellos, a partir también de lo que nosotros otorgamos mediante las despensas, pues también se ayuda a que ellos a poder o a saber cómo manejar su alimentación y todo con bajos costos, ¿no? Estamos hablando de cuántas familias a las que les ayudas con despensas. Tenemos, esto varía, dependiendo del recurso que se baje, estamos hablando de entre 600, de 300 a 600 despensas aproximadamente al mes. Al mes. Ajá. ¿En qué municipios? Está el... varios barrios de lo que es, perdón, se me fue, de San Francisco, Chimalpa, son 38 barrios los que se tienen dentro de este lugar y actualmente se ha apoyado a lo que es el barrio de Tepatlasco, lo que es el barrio de San Lorenzo, Totolinga, se ha apoyado también parte de Whisky Lucan y hasta Michoacán ha llegado al recurso. ¿Y cómo es el estilo de vida de estas familias a las que les repartes despensas? Ha sido, es gente muy... Ahorita mencionándote, como ahorita me dijiste que más o menos como algunos de los sectores, hemos apoyado también a muchas de estas familias también con la parte de infraestructura. Estamos hablando desde que son casas de lámina, de cartón, de cartón de huevo, y se han apoyado hasta con pisos, con cemento para poner pisos. Son personas realmente muy, muy marginadas, ¿no? Ahora, platícame, ¿qué significa para ti todas las declaraciones, las cifras, datos que nos acaba de dar con Eval recientemente? Perdóname. De que la pobreza ha crecido, dos millones de personas se suman a las filas de la pobreza en México. Esto es algo muy crítico, es algo que ya has seguido de manera continua y es algo con lo que estoy casada, que se tiene que apoyar para que esto nos siga. El desarrollo social que se tiene, creo que es administrarlo de una mejor manera para que esto sea un poquito más... Porque realmente sí es muy crítico. Bueno, antes de preguntarte, para que lo vayas pensando, te vayas inspirando o te vayas armando de valor, ¿cómo administrarías Prospera en caso de que tú pudieras administrar esos recursos a nivel federal y repartirlos en todo el país para obras concretas de desarrollo social? ¿Cómo lo harías? Pero antes de eso, quiero que sigas adelante en tu conversación para exponernos cuál es la labor. Además de dar ustedes despensas entre 300 y 600 familias al mes, ¿qué otros programas tienes que mencionaste al principio? Y profundiza en cada uno, por favor. Otro de nuestros programas que ha tenido también bastante éxito es uno que está enfocado principalmente a madres trabajadoras, a madres jóvenes de igual de estas zonas matinadas, está enfocado a la educación, la educación para adultos. Estamos hablando de que estamos con el INEA apoyando. Con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Así es. ¿Y a cuántas madres trabajadoras están alfabetizando o incorporando al sistema educativo escolarizado a través del INEA? Mira, el año pasado tuvimos 200 certificados que fueron entregados. Actualmente, en lo que va del año, se han entregado alrededor de 60 certificados. ¿De primaria y secundaria? Primaria y secundaria. Primaria y secundaria. Muy bien. ¿Ves una gran necesidad en este sentido? ¿Hay mucha deserción escolar o cómo lo cifrarías esto? Esto va de la mano con la parte de educación o de valores, que también es algo con lo que estamos trabajando, de las familias en esos lugares, en los cuales también las mujeres están muy enfocadas a quedarse en la casa. La casa aún hay y también está muy enfocado también a madres solteras, muchísimas adolescentes, mucha chiquita con chiquitos. Entonces, es algo que nos hemos enfocado mucho para que ellas tengan mayores herramientas para poder ser, pues tener una mejor calidad de vida y ser laboralmente activas. Ya sabes que muchos trabajos también les piden preparatorias, ya está para trabajos, ya está muy sencillos, ¿no? ¿Dónde encuentras más adolescentes con bebés? Entonces, ¿podrías ser? Perdón, ¿dónde encuentras más adolescentes con bebés? ¿En zona rural o en zona urbana? En zona, creo que en zona urbana, ¿eh? Es mucho más. Exacto, claro, porque los indígenas y los campesinos tienen todavía tradiciones familiares muy sólidas y el control social de los padres, de los abuelos, sobre los niños y adolescentes es de tal calidad en su amor que evidentemente, pues el mismo amor les convoca a ser familia y entonces, aunque se casan jóvenes, se casan bien y para toda la vida. En cambio, en zona urbana, los jóvenes están más dispersos por la ausencia de los padres y ahí te encuentras más adolescentes embarazadas sin marido. Así es, era lo que te mencionaba. También la parte de valores que está bastante desencajada ya de esas zonas y en muchas otras, aunque no sea marginal. Entonces, pues también está esa parte. Y la parte también de salud que va de la mano también con campañas de nutrición, perdón, de salud bucal, para que, pues, ahora sí quede más enfocado a la prevención que a otra cosa, ¿no? Esos son algunos de los programas que te puedo mencionar. Muy bien, ahora de regreso de este corte, te pido que nos digas qué harías si pudieras administrar Prospera para acotejar tu respuesta con la anterior entrevista que hicimos en este mismo canal a una comunidad independiente de apoyo a los indígenas en el estado de Hidalgo y que presentó un plan preciosísimo para la administración de los recursos de Prospera. A ver qué nos dices tú con tu experiencia en el estado de México. Vamos y volvemos. No te vayas. 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 ¡Gracias! 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 Yo creo que es necesario tanto ese dinero generar también alianzas con algunas otras empresas para crear más y mucho más amplios que permitan permear o hacer un solo trabajo de manera paulatina y que logre ser permanente y sustentable más bien con la gente, no para la gente, con la gente. Que la gente también se involucre en poder aprender o tener las herramientas para que ellos mismos puedan ser sustentables en ese sentido, ¿no? Concretamente, ¿qué harías? Independientemente de que haya coinversión con empresas y participación social de las mismas comunidades, concretamente, ¿en qué se gastaría ese dinero? Claro, porque dinero abunda ahí, ¿no? En CDSOL para este programa de Prospera, pero ¿cómo lo administrarías tú? Ya nos dijeron que sería en mejora de escuelas, en mejora de hospitales, en mejora de caminos, para que hubiera realmente un modo de hacer llegar la salud y la educación a todos los pueblos, porque en realidad la fuente de riqueza alimenticia la encuentran en sus tierras, pero en todo caso, que se mejoraran los centros de acopio para la comercialización de los productos del campo a precio justo también nos dijeron, ¿tú qué harías? Yo estaría también por la parte de la educación. Creo que es muy importante, es uno de los programas que también nos ha tenido mucha satisfacción al respecto. Creo que va muy enfocado y de ahí se pueden generar muchas cosas más. A la gente, de repente, la falta de conocimiento y de educación la quite y que no puede haber lo que puede ir mucho más allá de, ¿no? Entonces, creo que la parte de educación para mí sería muy, muy importante y es a lo que yo enfocaría la parte del dinero. ¿Pero qué harías en esa materia? Porque en materia de educación lo que están haciendo hoy es repartir becas con ese dinero. ¿Tú qué harías para que fuera eficaz el reparto del recurso o la inversión del recurso? Estaría también enfocado en la parte de becas, pero también a lo que es la educación directamente. Ir directamente a estas comunidades para alfabetizar, para concientizar, para hacer conciencia en cuestión también de valores, en cuestión también de conocimiento para sustentabilidad, de campañas para lograr esta parte de educación. Ahora, respecto de las becas, ya nos confesaron los pobladores del estado de Hidalgo que las escuelas, muchas escuelas están vacías porque los profesores no van a dar clase en las zonas rurales, se ausentan con frecuencia. Entonces, ¿para qué dar becas si los profesores no van a estar? En lugar de becas, ¿qué harías para que estuvieran profesores y alumnos acudieran a la escuela? Yo creo que generaría como especies de cursos, no solo de verano, sino un curso para alfabetizar, así como campañas en cuestión de grupos y directamente en las comunidades. Bueno, esto es para los 7 millones de analfabetas que hay en México. Actualmente, así es. Sí, son 7 millones de analfabetas en México, pero para en general toda la población infantil y juvenil, para que no desertara del colegio y para que en los colegios hubiera buenos profesores, ¿tú qué harías con el dinero de Prospera? Sería una parte también hacer una selección muy exhaustiva de los maestros, que realmente tengan el compromiso. También el poder les dar, puedan otorgar esta educación y esta educación sin problema, ¿no? Porque también de repente nos enfocamos a la gente y las personas que otorgan también ese beneficio, pues también no los apoyamos. Esa sería una parte y pues sí, estar directamente en las comunidades realizando campañas continuamente. Ahora, de los tres programas que tú trabajas en tu institución, ¿en cuál te enfocarías más si pudieras elegir uno de los tres para seguir adelante solo con ello? ¿Cuál escogerías? Creo que me quedaría con la parte de educación, que actualmente es uno de los programas que más beneficios nos ha traído, o no beneficio, sino más este, ¿cómo le llaman? Perdón, se me fue la palabra. Nos ha beneficiado a nosotros más, ¿no? ¿A ustedes como institución o a la población a la que ayudan? La población, perdón, es que no ocupe la palabra adecuada. ¿Por qué escogerías el de educación? Nos ha dado mayor, sí, o sea, nos hemos, gratificación, no gratificación, no es la palabra que quiero usar, perdón. Nos ha dado mucho, mucho, este... ¿De qué manera completarías ese programa de educación que tienes en apoyo con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, en favor de los jóvenes y, sobre todo, de las madres trabajadoras? ¿De qué manera lo ampliarías para educar en la afectividad a fin de que no hubiera tantos embarazos en los adolescentes, sobre todo de las zonas urbanas donde existe esto como una patología social? Yo creo que es una educación global. Va enfocada desde la educación sexual, desde una educación de valores, desde la educación en general como tal, ¿no? Creo que ese sería el programa que más lo enfocaría, lo haría mucho más. Es más extenso y eso es lo que... Muy bien. Algo más que quisieras agregar y compartir con líderes de organizaciones de la sociedad civil que también trabajan en desarrollo comunitario en el Estado de México. ¿Quisieras ponerte de acuerdo en algo o firmar un pacto con todas estas instituciones afines a la tuya? Quisiera nada más mencionarles que estamos nosotros también a sus órdenes para cualquier convenio que quisieran realizar también en los diferentes programas que tenemos y poder establecer también apoyo para poder apoyar a sus programas y estar en comunicación constante. Muy bien. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte, Soledad. Que sigas adelante con tu labor y ojalá que puedas enfocar sobre todo los recursos que recibas para la educación de los jóvenes y pues educar sobre todo en esto que ya dijimos, la afectividad y la sexualidad para que puedan formar familias felices. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera también solicitar el apoyo para que por favor nos apoyen para continuar con esta labor. Pueden buscar nuestros datos. Estamos también en el Face. Tenemos la página web. Entonces, para que por favor cualquier duda o algo no duden en ponerse en contacto con nosotros. Claro que sí. Tus datos han estado en pantalla. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Pásenla bien, haciendo el bien. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo. Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook. Todo México. Somos hermanos. Y síguenos en Twitter. Arroba. Somos guión bajo guión bajo hermanos.